Yo camino por el fuego y nunca me quemo, salvo veneno, mi estilo y mi temple lo entreno a los callejeros Me encanta el dinero y el tuyo si flaqueas me lo llevo, si no eres vaquero quédate callao Soy fanático del más de alto y bajo calibre, 22-4-4, clopetas, metras y rifles De niño fui problemático más de lo básico, en segundo grado me decían el chico lunático Yo lloraba al no entender lo que me sucedía, porque pensaba tanto y en el salón siempre dormía La maestra me tranquilizaba cuando estaba ansioso y me explicaba que estaba en un círculo vicioso ¿Y qué gato yo entendía si apenas siete años yo tenía? Mi papá nunca veía Mi padre se marchó con una vieja amiga y maldigo la razón que rompía el núcleo de mi familia Mi madre se emborrachaba y se lamentaba y con cualquier hombre que conocía se marchaba